...conjunta para que revisemos con una mirada crítica nuestras formas de entender y de hacer en rehabilitación psicosocial. Es una mirada que normalmente los profesionales intentamos eludir y evadir porque preferimos mirar para otro lado aunque no nos guste admitirlo. De hecho, lo habitual en nuestros foros es que compartamos experiencias de intervenciones o programas, metodologías que consideramos exitosos y eso es verdad que es útil y necesario, por supuesto, pero es absolutamente insuficiente si es lo único que ponemos en común y si solo nos sirve o solo nos está sirviendo para mantener y replicar prácticas que acabamos considerando como indiscutibles. Tal vez en rehabilitación nos sobra condescendencia y nos falta honestidad. Hemos focalizado nuestras críticas en el sistema, en las instituciones, en el modelo biomédico, en una psiquiatría biologicista, pero tenemos que analizar si eso nos está sirviendo para diferenciar nuestras prácticas de aquellas que criticamos o si nos estamos amparando en esta crítica para responsabilizar a otros de nuestra incapacidad de cambio. Más aún, ¿hasta qué punto esta visión nos está permitiendo identificarnos como los buenos de la película? Una película en la que somos actores y no espectadores. La cuestión, precisamente, es cómo estamos actuando nosotros desde los recursos de rehabilitación. ¿Acaso no es incoherente que critiquemos la medicalización y, sin embargo, ante situaciones que nos resultan complejas o que no sabemos manejar, deleguemos esa intervención en esa psiquiatría medicalizada? Creo que necesitamos una visión autocrítica que tantas veces malinterpretamos como pesimista, porque esta es la única forma de llegar a asumir nuestros errores y que responsabilizarnos de ellos, de evitar las presiones que nos llevan a la estandarización y al conformismo. Lo realmente pesimista sería llegar a la conclusión de que, tal y como está el escenario en salud mental, estamos haciendo todo lo que podemos de la mejor manera, asumiendo una impotencia que, por un lado, no es real y, por otro, solo contribuye a fomentar la hegemonía de este modelo biomédico. Utilicemos el pensamiento crítico como punto de partida, no como fin en sí mismo. No confundamos la crítica con una falsa participación, porque quejarse no equivale a crear nada. La autocrítica separada de la acción resulta de poca utilidad. La clave no está en que destruyamos la praxis actual, sino en que la podamos transformar. Y muchas de las transformaciones que queremos o que nos planteamos nos pueden parecer utópicas, es verdad, pero creo que sí que está en nuestra mano el introducir cambios, aunque nos parezcan pequeños, en nuestros centros de trabajo concretos. Cambios en el trato y en la posición que asumimos como profesionales, poniendo nuestro saber a disposición de las personas atendidas y preservando siempre su derecho a decidir. En rehabilitación hemos alcanzado un consenso considerable en cuanto a nuestros discursos. Hoy en día cualquier profesional que se precie defenderá la participación y el protagonismo de las personas que han sido diagnosticadas, la atención individualizada a los derechos humanos, la necesidad del vínculo, la intervención comunitaria y un sinfín de conceptos en los que estamos de acuerdo y tenemos incorporados en nuestro lenguaje. El problema, en mi opinión, es que cuando intentamos trasladar este discurso a las prácticas, existen contradicciones manifiestas. Creo que nuestras palabras han evolucionado mucho más que nuestras acciones y lo más peligroso, no estamos siendo conscientes de esta brecha. En nuestro contexto hay variables que nutren las incoherencias y contradicciones con las que convivimos en la práctica de trabajo diario. En primer lugar, hemos heredado innumerables formas de hacer y las hemos naturalizado. Esto quiere decir que en su día las hemos rutinizado, incorporado y validado en nuestra práctica diaria. Y con el paso del tiempo hemos llegado a olvidar los orígenes de estas prácticas y las seguimos haciendo de forma dogmática bajo el velo inconsciente de que esto siempre se ha hecho así. Hemos eliminado el pensamiento crítico en torno a ellas. Estas prácticas naturalizadas pienso que son también las que obstaculizan numerosas veces la incorporación de otros enfoques, como el sistémico, psicodinámico, aceptación y compromiso, que en muchos casos se perciben como una amenaza capaz de tambalear la certeza y seguridad que nos proporcionan en verdad esas prácticas tradicionales. De esta forma, al final estamos perpetuando el continuismo de un enfoque cognitivo-conductual que, en realidad, cuando lo ponemos en práctica y lo bajamos a tierra, se aleja bastante del verdadero modelo psicosocial. Por otro lado, en nuestro día a día trabajamos bajo la exigencia más o menos explícita de que nuestras intervenciones se basen en evidencias científicas y produzcan resultados eficaces, cuantificables y objetivables. Todo ello, además, en un tiempo que está previamente establecido para que la ecuación resulte rentable en términos de coste y beneficio. Y si no respondemos a estas demandas externas, se nos cuestiona e invalida profesionalmente, de manera que resulta muy costoso sostener cualquier otro criterio técnico. Este cientificismo impuesto nos ha impregnado mucho más de lo que queremos y se nos ha metido bajo la piel, en forma de protocolos, de procedimientos sistematizados e indicadores, que en realidad no terminan de encajar cuando caemos en la cuenta de que trabajamos con sujetos y no con objetos. No es solamente que cada sujeto sea único y diferente, que eso lo sabemos, sino que la identidad de cada persona se está transformando y construyendo constantemente en relación con el otro, con nosotros y con el propio contexto. Y nosotros, como profesionales, tenemos que lidiar con esa contradicción, con la contradicción entre la atención individualizada, por un lado, y los procesos estandarizados. De hecho, si miramos los procesos de acogida, evaluación e intervención que utilizamos, pensamos que son rígidos y están creados en función de los profesionales y de las propias instituciones, o son lo suficientemente flexibles para adaptarse a cada persona. Porque, si no, no sé qué entendemos cuando hablamos de procesos individualizados, ¿no? Es más, las propias intervenciones y los objetivos a los que estamos acostumbrados no son demasiado homogéneos para una atención individualizada. Otra realidad en nuestro contexto es que existe una simetría de poder en las relaciones entre los profesionales y las personas atendidas. Poder que no solo ejercemos con los actos, sino también con la palabra, con el lenguaje que utilizamos. Y me parece principal que podamos asumir esto y tenerlo siempre presente, precisamente para minimizar lo más posible ese desequilibrio de poder y, en última instancia, para que sepamos utilizarlo de forma responsable y consciente. Si queremos que nuestras prácticas sean coherentes con nuestros discursos teóricos y filosóficos, tenemos mucho que cuestionarnos. Y es un ejercicio realmente complejo porque son aspectos muy sutiles los que marcan la diferencia entre un buen hacer, una buena praxis y un hacer que tantas veces daña y perjudica, ¿no? Y así nos lo están diciendo también. Y, desde luego, si a algo estamos ineludiblemente obligados es a no dañar. Estamos tan orientados a resultados y tenemos tan claros los resultados que tenemos que obtener, ese concepto artificial de normalidad que hemos construido, que nos hemos adueñado del proceso de rehabilitación de la vida y de las decisiones de las personas a las que atendemos, creyendo, eso sí, que estamos produciendo un beneficio. Pero la cuestión es que no siempre sabemos aplicar bien el principio de beneficencia. Lo que nosotros consideramos beneficioso para alguien puede que ese alguien no lo comparta, ¿no? Y no lo entienda como tal. Constantemente entran en conflicto la autonomía de las personas atendidas con también nuestra obligación de cuidar. De hecho, el principio de autonomía en sí mismo es otra gran fuente de conflicto. La autonomía es un sinónimo de libertad, tanto en sentido negativo, esto es ausencia de coacción, como en sentido positivo, la capacidad de actuar. Y, si somos honestos, es muy frecuente que obtengamos los resultados deseados al precio de una coacción, que muchas veces apenas percibimos, a la que hemos llamado negociación o acuerdo, amordazando cualquier intento de actuación o de decisión que se salga del surco que hemos marcado los profesionales. No estamos fomentando la sumisión mucho más que la autodeterminación. Sumisión que, desgraciadamente, es asumida en muchos casos por las personas con diagnóstico, en una trampa perfecta que, lejos de permitirles emanciparse y responsabilizarse de sus vidas, contribuye a fomentar la infantilidad y la cronicidad. Desde luego, son muchas las cuestiones que hay por delante y no exentas de debate, pero, sin duda, es un debate necesario para que podamos construir una rehabilitación que, más allá de lo eficaz y lo eficiente, sea también humana. Bueno, antes de pasaros con Leonel, os quiero compartir una reflexión que a mí, personalmente, me ayuda a entender mi papel como profesional. Estoy aquí para intentar ampliar tu campo de visión. Estoy aquí para invitarte a experimentar, para desgranar todas las alternativas. Pero no puedo decirte lo que tienes que hacer, porque eso nos pondría en peligro a ambos. Tú correrías el riesgo de aprender a obedecerme, y yo correría el riesgo de ejercer un poder que no me es legítimo. Respetarte significa dejar que seas tú quien despeje las incógnitas. Respetarte implica tolerar que no hayas podido esquivar la piedra con la que tropiezas. Y decirle a mi mano que nunca se canse de estar disponible. Os paso, le paso la voz a Leonel, Leonel Doza, que prácticamente no necesita... Que prácticamente todos conocemos, ¿no?, porque como referente de acompañamiento terapéutico, él es doctor en psicología, es de hecho el principal responsable de la implantación en nuestro país, en España, del acompañamiento terapéutico. Se dedica a formar en este sentido. También colabora como docente en el máster en psicoterapia psicoanalítica de la Complutense. Autor del libro, también muy conocido, Acompañamiento terapéutico y clínica de lo cotidiano. Tiene una trayectoria de 31 años, ¿no?, trabajando en intervención comunitaria, en el ámbito de la salud mental. Comenzó en Brasil y a partir de 1991 aquí en España. Dentro del plan de España de rehabilitación psicosocial, ha dirigido una mini residencia y actualmente es director del equipo de apoyo y del centro de día de Parla. Así que, sin más. Gracias. Gracias, Ima, por la presentación de la mesa tan interesante. No voy a dar las gracias a la organización por haberme invitado, voy a dar las gracias por haber organizado esta jornada, sobre todo por haberla organizado con un tiempo, o por lo menos así lo he entendido, ¿no?, que el tiempo de exposición de los ponentes es más o menos el mismo que luego el tiempo de los debates, o por lo menos esta era la propuesta, ¿no?, porque yo creo que efectivamente ya los congresos y jornadas en que hay una exposición y no hay tiempo para el debate, ya hoy en día no tiene mucho sentido, ¿no?, porque hoy en día estamos en un momento en nuestro campo de cambio de paradigma y para construir ese nuevo paradigma, esa construcción tiene que ser colectiva, y entonces yo creo que estos encuentros efectivamente tienen que tener un tiempo para el debate, que es donde se puede hacer la construcción colectiva, ¿no? Bueno, no tengo la necesidad de que nadie se sienta señalado por las cosas que voy a decir aquí ahora, yo todo lo que voy a decir lo tomo de mi experiencia en estos años, sobre todo en el ámbito en España, donde llevo muchos años, pero también en Brasil, donde conozco en profundidad, y Argentina, a través sobre todo de la formación, donde, bueno, he podido conocer un poco qué nos pasa a los profesionales cuando hablamos de rehabilitar y tratar a las personas con algún tipo de problema psíquico, ¿no? He estado pensando cuál podría ser el hilo conductor para pensar un enfoque crítico de la rehabilitación, seguramente habrá muchos posibles hilos conductores, pero decidí tomar el eje de lo que yo llamaría el modelo vincular, es decir, la idea de que los terapeutas rehabilitadores, aquellos que queremos fomentar la recuperación, tendríamos que estar todo el tiempo con la mirada puesta en los vínculos que la persona trae dado y establece con su familia, con nosotros, los vínculos que nosotros establecemos con nuestros pacientes, usuarios, como queráis llamarlo, los vínculos que esta persona establece con la comunidad, la comunidad con esa persona, es decir, estar todo el tiempo pensando en el universo vincular de esa persona porque, por lo menos estoy convencido de que el modo de vincular de esa persona va a delimitar y definir en gran medida su identidad y su modo de estar en el mundo, en función de los vínculos que establece con el mundo y que el mundo establece con esta persona, ¿no? Eso siempre lo nombro, perdonad a las personas que ya me habéis escuchado, pero me sirve mucho para ilustrar. Si habéis leído a Foucault, Foucault nos cuenta como en el siglo XVIII, desde el racionalismo en la época clásica, el hombre en la época clásica veía a los locos como si fuesen animales, es decir, para el hombre del siglo XVIII, el loco era un tipo de animal y como lo veía como animal, los trataban como animales, de hecho los ponían en jaulas y todo el trato era como si fuesen animales y, consecuentemente, en gran medida, los locos se comportaban como animales, pero no porque en la locura, ¿sabéis? Bueno, hasta el siglo XVIII todavía se hablaba de locura, no de psicosis ni enfermedad mental, no porque en la locura hay algo en sí mismo de animalidad, sino fundamentalmente por la forma que tenían de tratar a las llamadas personas locas, pero no como algo propio, digamos, de la estructura o de la locura. Si avanzamos hacia el siglo XIX, bueno, eso es muy conocido, una de las teorías en psiquiatría un poco vigente hoy en día, que podríamos llamarla la teoría del deterioro progresivo, lo que decían, mucha gente lo sigue pensando así, es que una persona con… imaginemos que tiene un nivel de funcionamiento, de autonomía, funcionamiento cognitivo, etcétera, cuando tiene un brote psicótico, este funcionamiento cae y en el mejor de los casos se estabiliza en esta caída, es decir, deja secuelas. A un nuevo brote vuelve a empeorar el nivel de autonomía, de capacidades cognitivas de las personas, etcétera, y en el mejor de los casos se estabiliza en este empeoramiento. Sí, es como una escalera que va bajando. Y según la teoría de la época, esa era la evolución propia de una esquizofrenia. Y lo demostraban empíricamente. Pero hoy en día sabemos que una esquizofrenia no se desarrolla de esta forma. Sabemos que una persona con esquizofrenia puede empeorar, estabilizarse, mejorar, reconquistar capacidades cognitivas de autonomía y de todo tipo. Pero ¿cómo es que en esta época demostraban empíricamente que eso era así? ¿Por qué era así en la gran mayoría de los casos? Pero no por algo propio de la esquizofrenia, sino por la forma que tenían de tratar a las personas con esquizofrenia. Básicamente, el encierro y los tratamientos físicos. Entonces, efectivamente, a una persona con esquizofrenia, si la tratamos así, se va a desarrollar de esta forma, ya sea en el siglo XIX o hoy en día. Y por eso hoy en día todavía también se sigue. Pero que tiene que ver, quiero decir, con su universo vincular, con cómo vincularmente se están relacionando con esta persona. Si venimos a la actualidad, es algo que también lo podemos ver. Personas que están ingresadas en instituciones más tradicionales, y cuando me refiero a instituciones tradicionales, son instituciones donde se considera que el delirio es un disparate, o la típica relación donde no hay una mirada hacia los pacientes. Es muy común en estas instituciones el típico paciente que se pasa todo el día con la mirada perdida, mirando a la nada, o hablando a la nada, hablan solos. Eso muchas veces también se describe como algo propio de la psicosis, esta mirada perdida, ese hablar solo. Sin embargo, lo curioso, sobre todo lo que hemos trabajado en residencias, que muchas veces basta con cambiar a esta persona de contexto vincular cuando viene a una mini residencia, donde sí, se le habla, se le mira. En menos de una semana, muchas veces, esta sintomatología supuesta de mirada perdida desaparece. Y la persona empieza a enfocar la mirada, y empieza a hablar contigo, y deja de hablar al vacío. ¿Y por qué hablaba al vacío? No porque en la psicosis hay algo que hace que las personas hablen al vacío o que pierdan la mirada. Simplemente porque en determinados contextos no se les mira. Cuando hablan de su delirio, no se les escucha. Al no tener un interlocutor con quien hablar y a quien mirar, su mirada se pierde y su voz también se pierde. Es decir, también tiene que ver con algo vincular y no con algo propio de la psicosis. Por tanto, mucho de aquello que diagnosticamos como defectos, dificultades y síntomas individuales, propios supuestamente de la patología o propios de la psicosis, habría que pensarlos más bien como síntomas vinculares. Es decir, realidades que se configuran vincularmente. Y que efectivamente, luego es posible demostrar empíricamente el resultado de estos procesos sin tener en cuenta esa procedencia vincular de lo que se ha diagnosticado. Quizá esa sea una de las falacias presentes en muchos de los hallazgos llamados científicos, basados en la evidencia y etc. Se demuestra que las personas con esquizofrenia sufren un deterioro progresivo, pero lo que es realmente evidente es que dicho deterioro, si se produce, no es tanto por la esquizofrenia en sí, sino más bien por los efectos secundarios de la medicación y el universo vincular de esta persona, incluido el contexto en que está siendo tratada y rehabilitada. Es decir, ya no se trata hoy en día en el nuevo paradigma de un sujeto neutral observador que está observando a una patología y los síntomas y diagnosticando y definiendo y describiendo. Ya no nos interesa este enfoque. Nos interesa el enfoque justamente que entre el sujeto y el objeto hay un vínculo. Y nuestro enfoque, lo que interesa estudiar es este vínculo, no este sujeto observando a este. No sé si se entiende la diferencia. El vínculo es lo que vamos a… en donde vamos a enfocar nuestra mirada y por lo tanto desde ahí tratar de hacer lo que llamo yo diagnósticos vinculares. Claro, esta concepción vincular nos implica en mayor medida en aquellos fenómenos con los que nos vamos a encontrar, a nosotros, a los pacientes y a los familiares. Es decir, dicho en positivo, pues todo tratamiento y proceso de rehabilitación tendríamos que centrarnos en una parte de estos procesos, en tratar de realizar esos diagnósticos vinculares y buscar estrategias para cambiar estas configuraciones vinculares. Hoy en día se ha puesto muy de moda criticar la idea de diagnóstico, que el diagnóstico no sirve para nada y en ese sentido yo propongo sí mantener el concepto de diagnóstico, pero pensándolo vincularmente. Aquello que vemos en el otro, ya sea la animalidad, la mirada perdida, el proceso deteriorante, no son diagnósticos sólo de la persona, sólo de la estructura psicótica, sino que serían diagnósticos, problemas vinculares que tienen relación también con nuestras formas de enfocar el problema. Hay un autor que me gusta mucho, ya un poco antiguo, pero que me gusta mucho porque dice cosas muy interesantes, es Cirless, por desgracia ha escrito muy poco, y que nos da un ejemplo muy bonito de lo que yo estoy intentando torpemente transmitir. Voy a leer literalmente porque la verdad es que no tiene la cita, no tiene desperdicio. Cuenta Cirless, este hombre era un psiquiatra de orientación psicoanalítica que hacía psicoterapia intensiva con pacientes ingresados, digamos lo que sería aquí una UME, una unidad de media estancia. Y hacía con los pacientes, algunos de ellos ingresados, hacía psicoterapia intensiva. Entonces dice, una mujer paranoide me enfureció durante muchos meses y también al personal de la sala y a las otras pacientes con una actitud arrogante que parecía expresar que se consideraba dueña de todo el edificio, como si fuera la única persona en él cuyas necesidades debían tenerse en cuenta. Esa es una queja muy normal de los profesionales, hasta nuestros usuarios y pacientes no respetan a los demás, no tenía en consideración al otro, etcétera. Dice Cirless, esta conducta desapareció a la de la paciente sólo cuando pude percibir la similitud desagradablemente estrecha entre su tendencia de la paciente a abrir o cerrar las ventanas de la sala común según sus deseos, o prender y apagar el televisor sin tener en cuenta a los demás, y el hecho de que yo entraba tranquilamente en su habitación, a pesar de sus persistentes y ruidosas protestas, llevaba mi reposera, por lo común cerraba la habitación que la paciente prefería tener abiertas y me dejaba caer en mi silla. En síntesis, me comportaba como si fuera el dueño de su habitación. Destacar que el síntoma de la paciente desaparece cuando el psiquiatra cambia su actitud en relación a ella. Cuando ese psiquiatra empieza a respetar el espacio de la paciente, él le dice, este síntoma de la paciente desaparece. Y esto lo hace sin psicoeducación, sin entrenamiento y habilidades sociales. No, aquí no hay psicoeducación. No, que ya es una cosa que ya también habría que revisar, porque ya está bien lo de la psicoeducación, porque es que ya ni la gente que lo hace se lo cree. Y entonces, ¿por qué siguen haciendo? Pues lo seguimos haciendo posiblemente, porque muchas veces no sabemos, ya me han dicho eso, es que si no hago eso, ¿qué hago? Bueno, si acaso podríamos hablar de una psicoeducación vincular, en la que nosotros también tendríamos que implicarnos, un entrenamiento en habilidades vinculares, pero desde luego no en este método, donde se supone que nosotros, como ejemplo de salud, vamos a tratar de psicoeducar a la otra persona. Esto de diagnosticar síntomas vinculares y de trabajar desde una concepción vincular, yo lo hago desde la teoría psicoanalítica. A mí me da igual desde qué lugar otros profesionales lo hagan, para mí no es necesario que sea desde esa misma teoría. El problema para mí es si no lo puede hacer, o si su teoría no le permite hacer un análisis vincular, en ese sentido que estoy diciendo, de los fenómenos con los que se encuentran. Y creo que este hacer diagnósticos vinculares lo debemos hacer sin latigazos y sin persecuciones. Es decir, sin latigazos ni melancolía, es verdad que a veces cuando nos ponemos a hacer esta reflexión acerca de cómo intervenimos, es muy común que uno se sienta muy mal, lo estoy haciendo todo mal, no se trata, no es esta la propuesta, porque el mecanismo de la culpa y el castigo me autoflagelo por creer que estoy haciendo algo mal, sabemos que no funciona, y de hecho en rehabilitación tampoco funciona todas las intervenciones basadas en el castigo, porque el castigo no ayuda al otro a pensar. En el castigo, uno se porta mal, se le castiga y ya está. Y por lo tanto tampoco sirve a la rehabilitación. Y sin persecuciones, es decir, no se trata de estar persiguiendo y viendo, mira el otro cómo está haciendo cosas que alienan al paciente, porque esas son cosas que nos pasan a todos, a todas y a todos. Es decir, en nuestra práctica, yo llevo 20 años, 30 años trabajando en esto y hablando de esto, y todavía sigo viendo situaciones en las que en nuestro equipo hacemos intervenciones que cronifican o que alienan a las personas con las que estamos trabajando. Por lo general, tendemos a pensar que el profesional ideal sería aquel al que no le ocurren estas cosas. Y yo quisiera aquí proponer un cambio en este modelo de profesional ideal, o por lo menos profesional suficientemente bueno, para mí el profesional o el equipo suficientemente bueno, es aquel que dispone de herramientas para darse cuenta de que esas cosas ocurren. herramientas teóricas, para eso hay que leer, para eso hay que formar, hay que hacer supervisión externa de los equipos, alguien que nos ayude a pensar, porque muchas veces es muy fácil eso, verlo en el otro, es muy difícil verse en uno mismo, sobre todo cuando uno ha teorizado mucho sobre esas cosas, o es muy veterano, queremos pensar, no, no, a mí no me pasa, y hasta nos hace gracia cuando vemos en el otro. Pero el verlo en el otro no nos ayuda a mejorar como profesionales, solo nos ayuda a mejorar cuando podemos realmente hacer un cuestionamiento de nuestras propias prácticas. Estos vínculos, estos síntomas vinculares que observamos en los pacientes, no se operan somente en los vínculos personales, son cosas que tienen que ver con la cultura de los equipos y también con la cultura en general, es decir, podríamos preguntarnos cuáles serían las manifestaciones tipo de las personas con enfermedad mental en la actualidad y desde ahí diagnosticar los síntomas vinculares en nuestro tiempo. No sé si me explico, la idea de diagnóstico vinculares partiendo de aquello que solemos diagnosticar en el otro, como propio del otro, recorrer esto y pensar en qué medida puede haber una implicación nuestra, vincular, que está produciendo este otro, que pretendemos que sea exclusivamente del otro. E incluso os voy a proponer un juego, si queréis jugar a la hora del debate, que consistiría en lo siguiente, tomemos un diagnóstico, una dificultad tipo, que vemos en las personas con las que trabajamos y que solemos atribuir a esas personas, desde ahí intentemos ver un posible diagnóstico vincular, es decir, nuestra implicación en eso que estamos viendo en el otro y desde ahí vamos a pensar que podríamos recetar o recomendar como tratamiento para curar este diagnóstico vincular que hemos diagnosticado. Voy a dar un ejemplo y si queréis luego juguemos. Por ejemplo, el tema del retraso mental y los déficits cognitivos en las personas con enfermedad mental. Sabemos que hay un gran número de personas con un diagnóstico psiquiátrico que tienen un diagnóstico de retraso mental asociado o como mínimo importantes déficits cognitivos, estructurales, digamos. A mí me da igual el resultado de los testes psicométricos y de los estudios basados en la evidencia. En mi práctica profesional he visto desmontarse muchísimas veces estos diagnósticos de retraso mental y déficits cognitivos, que no era retraso mental, era otra cosa, era algo vincular lo que le pasaba a esa persona. Me da igual lo que digan los testes psicométricos. Y los estudios basados por qué van. Hay una tesis doctoral ahora reciente que demuestra con todos los estudios y parafernalia que todas las personas con esquizofrenia tienen deterioro cognitivo. Hay que ver qué tipo de personas con esquizofrenia han trabajado, hay que ver si han considerado los efectos secundarios de la medicación, etc. Entonces, si pensamos al retraso mental o los problemas cognitivos de estos usuarios como un diagnóstico vincular, tendríamos que preguntar qué implicación podríamos tener supuestamente en esto. Y es curioso porque hay una confusión a nivel cultural en general, que nos pasa también a los profesionales, que es la confusión entre la persona con un diagnóstico psiquiátrico y la persona con un retraso mental. Donde es muy común que al primero tendamos a tratar como si fuese el segundo. Si eso lo preguntamos a los profesionales, la inmensa mayoría dirá, yo no creo que una persona con un diagnóstico psiquiátrico tenga retraso mental. Sin embargo, es curioso si vemos en la estructura, el encuadre y la tarea de muchos de los talleres de rehabilitación, es curioso observar que la estructura de esos talleres sería más bien apropiada a las personas con retraso mental y no tanto a personas con una psicosis o un tipo de problema psiquiátrico. El problema es que muchas veces estos pacientes tienden a encarnar y actuar esta identidad que reciben desde fuera. Luego, por supuesto… Y claro, luego estos pacientes acaban siendo carne de cañón para los supuestamente objetivos test psicométricos y estudios basados en la evidencia, los cuales no tendrán dificultad a la hora de demostrar científicamente el síntoma y los déficits del paciente, justo allí en donde nosotros diagnosticaríamos más bien síntomas vinculares. ¿Qué podríamos recetar como tratamiento a este síntoma vincular? Yo recetaría formación para el equipo, formación en un modelo vincular, formación en modelos de recuperación, recetaría supervisión externa y quizá recetaría tirar los test psicométricos a la basura. Si queréis, luego podemos seguir jugando a deconstruir síntomas individuales para convertirlos en síntomas vinculares y pensar cuál sería el posible tratamiento a estos síntomas o a estos diagnósticos vinculares. Propongo algunas líneas que podríamos pensar, por ejemplo, una de ellas es las personas con diagnóstico tienen una actitud infantilizada. Es una atribución que hacemos a las personas con diagnóstico. Habría que ver qué implicación podríamos tener y cómo podríamos diagnosticar vincularmente esto. Las personas con diagnóstico no tienen deseo, motivación y por eso no vienen a los talleres. ¿Qué implicación podríamos tener en este diagnóstico o en esta valoración que muchas veces se hacen? Y cuando vienen a los grupos, las personas con diagnósticos no participan, no hablan. O las personas con diagnóstico tienen la cronicidad y el deterioro. Si tuviese que delinear un eje para reflexionar sobre todas esas cuestiones, diría que al patológico tendemos a percibir a la vaca loca como siendo supuestamente el negativo de nuestros ideales. Allí en donde el ideal del patológico, el profesional, pretende verse y ser visto como el que sabe y puede, habrá una mayor tendencia a percibir a la vaca loca como no sabiendo y no pudiendo. De ahí toda la problemática del asistencialismo y el pedagogismo, que en los artículos que han colgado ahí como aperitivo, eso está ya discutido, no voy a entrar aquí a hablar esto, en donde al otro se le percibe como no sabiendo y no pudiendo. Y de ahí el pedagogismo. Pero voy a ir terminando un estudio científico experimental que estoy haciendo. Yo llevo ya muchos años y tengo ya cientos de… El estudio consiste en lo siguiente. Os pido que si queréis colaborar, vais a acoger a nueve pacientes y ponerlos en círculo y un profesional, ¿sí? Y tiráis un bolígrafo al suelo, dentro del círculo. Y me decís luego quién ha cogido el bolígrafo. El profesional. De momento la estadística, estamos por el 90 y mucho por ciento de los casos, el que coge el bolígrafo es el profesional. Entonces yo pregunto, ¿hay algo en el diagnóstico de la psicosis que les pasa algo a las piernas de los psicóticos? Algo que les cueste agacharse. Aquí hay una trama vincular, por ejemplo, de lo que quiero decir. Aquí hay un consenso, hay un acuerdo. Están todos de acuerdo. Los pacientes están de acuerdo. Que el que puede y el que sabe es el profesional y por lo tanto no hay ruido aquí. Nadie se pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Por qué siempre este es el que puede saber? ¿Por qué este educador jovencito de veinte y pico años se pone en un taller de cocina a enseñarle a esta dama de casa a cocinar? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha establecido un pacto vincular donde todos están de acuerdo. En que hay uno que sabe y puede y hay otros que no saben y que no pueden. Y aquí en esta situación donde todos están de acuerdo, donde hay un pacto, donde todos los pacientes están de acuerdo con que el profesional coge el bolígrafo y el profesional coge el bolígrafo. De hecho, una de las tareas más difíciles en rehabilitación es no coger el bolígrafo. Esa es la tarea más difícil en la que nos cuesta y nos cansa muchísimo. O mejor dicho, una de las tareas más difíciles en rehabilitación es poder cuestionar entre todos en un diálogo por qué el que coge el bolígrafo es siempre el mismo. Sentar y hablar de esto. Y aquí, donde el profesional coge el bolígrafo y todos están de acuerdo, aquí hay una situación de encuentro entre la vaca loca y el patológico. Pero es un encuentro alienante. Por lo tanto, este encuentro es un desencuentro. Muchas gracias, Leonel. Nos dejas muchas cosas, yo creo, luego para que podamos debatir, ¿no?, y varias propuestas. Doy paso a Sergio Belinchón. Él es psicólogo. Lleva 11 años trabajando en diferentes recursos de rehabilitación psicosocial. Tiene experiencia en mi residencia, en CRPS. Actualmente, está en el centro de rehabilitación laboral de Alcalá de Henares, Espartales Sur. Es una persona bastante comprometida con su formación, por lo menos a mi entender. Destaco un par de ellas que creo que vienen al caso hoy, ¿no? Tiene un máster en terapias contextuales, terapias de aceptación y compromiso, psicoterapia analítica funcional, analítico funcional. Tiene también una especialización en metodologías, técnicas y estrategias de intervención social. Y, nada, yo creo que es rico porque tiene conocimiento de diferentes recursos y seguro que nos vas a aportar muchas cosas. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Vale, genial. Buenas tardes. Agradecer, efectivamente, a la organización el esfuerzo, la fluidez, el hilo conductor, porque creo que es un acierto constante el que tengo, un eco, de que todo lo que estamos escuchando, bueno, pues como que está muy ilvanado, ¿no? Y, bueno, yo, por mí, empezaríamos ya el debate, pero sí es verdad que hay algunas cosas que me gustaría mucho compartir con vosotros y que, de alguna manera, lo que justifica que los compañeros de la madrileña pues me hayan de algún modo invitado, ¿no? Bueno, esta mesa, yo tengo la impresión que es una mesa que toca hacer, ¿no? Yo creo que asistimos en los últimos años y hemos hecho referencia a las jornadas del año pasado a un debate revisionista sobre la salud mental comunitaria y sobre la psiquiatría. Pero creo que en rehabilitación también nos toca hacer un ejercicio de reflexión porque estamos íntimamente ligados con esa dimensión o con ese contexto, ¿no? Y es ahí un poco en donde se producen esos desencuentros, ¿no? O esas perspectivas irreconciliables, ¿no? Tal y como se plantea en el título. La idea, por mi punto, por mi parte, es simplemente poner en relieve una realidad común para muchos de los profesionales y de las personas que acuden a los dispositivos de rehabilitación, ¿no? Podríamos llamarlo un sentimiento de confrontación y desencuentro cada vez más evidente que desgasta, que cansa, que hace dudar, que genera inquietud y que hace que el profesional tendríamos que ver si tal vez está respondiendo más a un mandato que viene dado por el propio protocolo de derivación con unos objetivos que en ocasiones se encorsetan, como por ejemplo la psicoeducación, la conciencia de enfermedad y por tanto le aleja de la aproximación a la relación con la persona, ¿no? la parte más subjetiva de ambos. Para mí este era un punto de partida esencial, ¿no? La idea de incorporar la visión de la subjetividad, ¿no? Yo creo que la rehabilitación hoy por hoy si podemos estar haciendo este debate es porque ha madurado, es evidente la trayectoria y el desarrollo que ha supuesto y es por ello necesario revisar, ¿no? Si como decía Saraceno y Montero en el 93 la rehabilitación pareciera seguir siendo una práctica en espera de una teoría, ¿no? Yo tengo la impresión de que el riesgo de la espera de esa teoría o el carecer de ella si esto es así luego lo podremos debatir sería atraparnos en este determinismo bio, 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 bio psicosocial que creo que nos ayuda a los profesionales a calmar ciertas angustias pero creo que en poco explica el sufrimiento y la realidad de las personas con las que trabajamos, ¿no? Entonces, bueno tendríamos que ver de dónde estamos tomando la referencia de nuestras prácticas, ¿no? Porque creo que es plenamente insuficiente este enfoque a la hora de comprender qué mantiene un comportamiento poco saludable en la vida de una persona, ¿no? Que es como me gusta tratar de formular aquello a lo que asisto, ¿no? Es decir, qué función tiene para esta persona lo que está haciendo en su vida, ¿no? Y cuánto le aproxima o lo aleja de lo que realmente es importante para ella. Por tanto, bueno, pues esta ponencia no pretende otra cosa más que aportar la reflexión fruto de la experiencia, de la duda, del aprendizaje y, por supuesto, del error, ¿no? Un punto de partida que se ha repetido y que creo que compartimos muchos de los que estamos aquí es que la conducta no es normal o anormal intrínsecamente. Lo que determina la normalidad o la normalidad es el juicio con el que se aplica, ¿no? Con el que se ve esa conducta, con cómo se entiende, ¿no? Foucault decía en el 54, sin embargo, se ha traducido recientemente en enfermedad mental y personalidad en el año pasado, que tendemos a responder efectivamente a la clasificación, ¿no? Y en el mismo momento en que se diagnostica a la persona enferma se excluye a la persona. Por eso podemos decir que los análisis de nuestros psicólogos y de nuestros sociólogos que hacen del enfermo un desviado que busca el origen de lo mórbido y de lo normal son, ante todo, una proyección de temas culturales. Tendríamos que pensar cuánto hay de esto en nuestra práctica, cuánto hay de esto en nuestros planes individualizados de rehabilitación y cuánto hay de esto en los talleres, los programas o las actividades con los que llevamos a cabo el hacer rehabilitador, ¿no? Es decir, una proyección de temas culturales sobre la normalidad y la anormalidad. Me dicen que no se oye muy bien. ¿Mejor así? ¿Sí? Gracias. Por tanto, resulta del todo ineficaz cualquier tipo de clasificación de la conducta normal a la hora de orientar la toma de decisiones, ¿de acuerdo? De qué es lo que la persona necesita. Incorporar el término subjetividad a nuestra práctica cotidiana contribuiría a que las personas se conocieran mejor a sí mismas, explicasen lo que otros podrían hacer en determinadas situaciones, tener un mayor grado de especificidad y control sobre el tipo de apoyo que necesitan. Parece fundamental que la persona pueda percibir control sobre el apoyo, no que reciba el apoyo, sino que pueda sentir que lo controla, que lo dosifica, ya sea esta la medicación o ya sea esta un acompañamiento. Me parece que ahí ya empieza a aparecer este elemento que ayer traían las compañeras por la tarde, de este empoderamiento de la persona. Negar la subjetividad por contra, a favor de un exceso de cientificismo, generaría más desventajas que mejoras. Si bien hacerlo, claro está, simplifica notablemente los objetivos. Yo creo que cuando no atendemos a la subjetividad tendemos a una simplificación de lo que vamos a hacer. Esto a corto plazo, tengo la impresión de que a los profesionales, vuelvo a recuperar esta idea de la serenidad hacia nuestra subjetividad o de la calma, a corto plazo puede ser una respuesta válida, pero a largo plazo yo he asistido, afortunadamente, tengo el privilegio de poder compartir espacios de formación y estar como formador de equipos y he podido asistir a debates que son callejones sin salida sobre objetivos que son del equipo, no son de la persona. Y yo creo que eso pasa cuando a largo plazo los objetivos que en un primer momento se marcan, se marcan o se escriben o se redactan, no se redactan atendiendo a las necesidades reales de la persona, es decir, a lo que anhela, a su subjetividad, sino a la necesidad de dar una respuesta a un otro que en este caso es quien deriva. En muchas ocasiones la redacción de objetivos está al servicio de un informe que se entrega y que honestamente en mi experiencia y por lo que en ocasiones reflejo en ellos no sé hasta qué punto se lee, porque alguna vez hubiera esperado una llamada o una pregunta de en esto qué estás planteando, porque yo creo que nosotros sí tenemos una ventaja a nivel una variable ambiental que nosotros tenemos en rehabilitación y que no tienen los compañeros en salud mental es el tiempo, nosotros tenemos más tiempo y yo creo que una buena gestión de ese tiempo con la persona permite que tenga efectivamente eso, el tiempo suficiente como para poder hablar, poder contar, ¿no? No es menos cierto que en ocasiones pueden surgir ciertas presiones del tipo esto no toca aquí y por tanto ese tiempo se vea no limitado sino directamente inexistente y tal vez en una línea más como lo que planteaba el hombre. Pero bueno, esto yo espero que surja más en el debate, ¿no? Sin duda no contemplar la subjetividad además supondría privar a la persona de la capacidad y por tanto de la oportunidad para nombrar como pueda y describir lo que le hace sufrir y de poner en marcha sus propias estrategias para hacerle frente. Como dice Marino Pérez en un texto que a mí me gustó mucho que es Anatomía de la psicoterapia el diablo no está en los detalles los esfuerzos por promover mejores prácticas o prácticas basadas en la evidencia sin incluir la relación son incompletas y potencialmente erróneas. Por tanto deberíamos hacernos preguntas del tipo ¿cómo incluir la relación cuando en ocasiones nuestro trato es un reflejo de un ejercicio jerarquizado? O ¿cómo hacerlo sin atender a la subjetividad? O ¿cómo hacerlo sin establecer necesariamente un diálogo? Se incula en diálogos terapéuticos en la red social dice la buena praxis a la hora de ayudar a nuestros clientes no se consigue simplemente eliminando síntomas sino saliendo al encuentro de personas vivas. A mí esta idea del encuentro de personas vivas me recordó a otra persona referente en mi formación que es Miguel Costa que él hablaba siempre del encuentro biográfico entonces me sugiere una manera de incorporar también la biografía del profesional y por tanto de algún modo su subjetividad su recorrido como profesional lo que le llevó a serlo a capacitarse de alguna manera y ahora la necesidad de descapacitarse o desempoderarse como decían ayer Olaya y Amaya pero esta idea del encuentro biográfico creo que tiene que estar presente en todo hacer profesional cuando trabajamos con personas y no sé siempre en cuantas ocasiones esto se da en epistemología de la rehabilitación Vázquez plantea que cualquier práctica terapéutica o rehabilitadora se asienta sobre un marco explicativo de la enfermedad un marco hegemónico como puede ser el TMG caracterizado por el determinismo biologicista de una rama de la psiquiatría que derivan ocasiones en unas prácticas o prescripciones sesgadas por el juicio de valor del clínico es decir ese saber profesional este es el eco del que yo decía antes ese saber profesional del que se viene hablando estos días y que describe la conducta en términos de lo que debería ser es decir un rol preestablecido desde esa visión de la normalidad de ese criterio de normalidad y que se centra más en el déficit y en la idea de restauración del funcionamiento previo perdón que se centra más en la idea de restauración del funcionamiento previo que en la propia potencialidad llegados hasta aquí tenemos que por tanto hacer una reflexión sobre el contexto en el que desarrollamos la rehabilitación es un contexto a mi parecer determinado por un modelo centrado en la enfermedad si nos revisamos el lenguaje que manejamos en rehabilitación es un lenguaje heredado del modelo médico protocolo de derivación alta baja hay una terminología que desde una revisión del lenguaje ya nos sugiere que estamos influenciados de algún modo a más con la patologización de la vida cotidiana que sin duda se ha producido una psicologización de todo y por tanto a pie de calle se incorporan expresiones y términos que creo que también tienen mucho que ver con esto en ocasiones se deriva si no la mayoría de los casos con unos objetivos preestablecidos no sé hasta qué punto elaborados junto con la persona y creo que hay experiencias que nos permiten recuperar o tener la idea de que sería posible hacerlo el modelo TIDAL de enfermería creo que es una herramienta una entrevista que favorecería o facilitaría que la persona o la derivación pudiera hacerse desde unos objetivos más consensuados y no tan preestablecidos en ocasiones por presiones hacia el propio profesional una familia profundamente angustiada o una persona en una situación de riesgo severa pero lo que está claro es que estos objetivos en tanto vienen determinados por una visión médica del sufrimiento o de la persona más hacia el tratamiento de la esquizofrenia que hacia el trato de la persona desde mi punto de vista operan como un corsé la psicoeducación la conciencia de enfermedad la autonomía entendida de algún modo descontextualizado luego quiero hacer una mención al concepto que apareció ayer por la mañana del sentido de agencia tiene sentido hablar de autonomía cuando lo enmarcamos por ejemplo en el sentido de agencia y con todas las implicaciones sociales que tiene por tanto desde mi punto de vista creo que al igual que cuando se habla de la salud mental o de una rama de la psiquiatría y de los pacientes creo que tenemos que hablar que nosotros también podemos reproducir una relación jerarquizada con la persona si no acaso la reproducimos como de algún modo nos aproximaba Leonel al hacer referencia a lo vincular qué riesgo supone esto reproducir esa relación asimétrica de un profesional experto frente al paciente actuar como saber desde un saber sabemos lo que le conviene pero desconocer cuáles son sus anhelos cuáles son sus inquietudes hacia dónde dirige su conducta o qué tipo de persona quisiera llegar a ser como padre como hermano como familiar ahí entraríamos en esa incorporaríamos la perspectiva de valores más allá de la reducción de síntomas sino como algo a incrementar la idea de la potencialización o de la potenciación perdón por tanto si actuamos desde ese saber corremos el riesgo o la persona corre el riesgo de una desobediencia en ocasiones podría operar como una confirmación de su problemática vista desde ese modelo o como una cierta sumisión hacia lo que vendría ser la conciencia de enfermedad con todo lo que eso implica de cara por ejemplo a las relaciones sociales una persona con una alta conciencia de enfermedad puede ser una persona que tema mucho las relaciones sociales precisamente porque tiene muy asimilada la idea de que tiene un problema el hecho de encontrar una barrera o el hecho de no incorporar la biografía de la persona nos puede llevar a que nos diga cosas del tipo ¿qué les digo? es que no tengo nada que contar es que los últimos diez años de mi vida he estado sin relacionarme lo único que puedo contar pareciera es que tengo una enfermedad mental esto es algo una persona con la que en este momento estamos viendo esto saber lo que le conviene a la persona articula muchas de nuestras prácticas en rehabilitación como por ejemplo cuántos cigarrillos tiene que fumar sin que la reducción o el ajuste de esos cigarrillos contemple a su vez medidas que puedan paliar la adicción es decir controlamos el número de cigarrillos pero no dotamos en muchas ocasiones de estrategias para que la persona pueda gestionar la ansiedad que va a experimentar necesariamente si a más le añadimos pues todos los factores que la rodean por ejemplo en un contexto residencial cuando pasa a convivir con desconocidos es un poco lo que dicen es que de repente pasa a convivir con desconocidos cuánto dinero va a llevar encima la frecuencia de duchas el uso de pastillero paradójicamente incluso deberíamos contemplar que la frecuencia de duchas tiene que estar contemplada no solo con la persona sino en su contexto al que volverá porque pudiera suceder y aquí recuerdo una anécdota de una persona a la que respeto mucho que está en esta sala una intervención en mini en la que se trabajó para incrementar la frecuencia de duchas pero cuando esta persona fue dada de alta supuso un problema en el domicilio porque en ese contexto familiar la frecuencia de duchas ya estaba preestablecida ya era una vez a la semana estamos hablando de un apunte que escuché hace mucho tiempo y que por tanto obedece a años no tantos pero a algunos pero sí creo que todas las medidas que tomemos en tanto no están contextualizadas en donde la persona va a ejercer esa autonomía o ese sentido de agencia lo que está claro es que están obedeciendo a otro tipo de plantamientos dice Ramón Vallés que la persona no es el organismo no es la mente y no es el cerebro y que es insatisfactorio limitarse a considerarlo desde un plantamiento biopsicosocial dice que la persona es el resultado final siempre provisional mientras funcione su cerebro de su historia interactiva individual elaborada en entornos físicos culturales sociales afectivos específicos a través del lenguaje y de otras formas de comunicación la persona siempre es producto singular de su biografía yo creo que eso es un elemento esencial que tenemos que incorporar seguiremos desde un punto de vista o podemos incurrir en ciertos riesgos si nos esforzamos en vano en conceptualizar el sufrimiento desde este modelo médico si seguimos entendiendo que tiempo en la comunidad o no nos convencemos mejor dicho de que tiempo en la comunidad no es lo mismo que vida en la comunidad que la participación activa en la comunidad es la base de la recuperación y no es la recompensa por lograrla que no podemos dar la libertad a otra persona ni establecer los criterios para la misma aquí entraríamos en todos los elementos que hay con la coerción blanda o una recuperación coercitiva en que no se puede exigir que las personas tengan una determinada cantidad de normalidad recursos o habilidades para poder desarrollar su recuperación no pretendemos que sean refusmei esto es una cuestión que tenemos que tener muy presente cuando hablamos de recuperación en ocasiones podemos haber escuchado no claro pues que esto es que Rufus May bueno pues es que pareciera que queréis o él en Orlonget no yo creo que hablar de recuperación y revisar nuestras prácticas debe estar al servicio de que las personas puedan sentir que viven o se aproximan a vivir la vida que quieren vivir no ser determinadas figuras de nuestro contexto en salud no hay ninguna persona demasiado grave o discapacitada para estar en recuperación es otro punto que tenemos que asumir lo que puede hacer una persona no está limitado tanto por lo que hace actualmente como por la naturaleza del entorno y las oportunidades que tiene para conseguir y desarrollar sus intereses creo que incurriremos en ciertos riesgos en nuestro hacer si anteponemos el modelo si no anteponemos el modelo social de diversidad funcional y si seguimos respondiendo desde unos parámetros biologicistas anteponer este modelo ayer lo comentaba implicaría comprender la discapacidad como derivación o consecuencia del entorno y no como algo de la persona reconocer la independencia entendida como experiencia tener control sobre su propia vida y sobre todo que pueda cuidar la calidad de los apoyos tanto en el grado en que la persona los puede controlar como en la medida en que estos favorecen el logro de sus objetivos así nuestro lugar pues pasaría a estar más enfocado dentro de la idea del compromiso constructivo que vendría a ser como plantea Pilgrim la relación de equilibrio entre los derechos y las responsabilidades mutuas así como la capacidad de elegir y el respeto ayer surgía la idea de acompañar el recorrido que el terapeuta no sea alguien que resuelve o no sea el que siempre se agacha por el bolígrafo sino que deje hacer yo en esto quiero recuperar la idea de no resolver de esperar y ver y sobre todo la idea de prevenir el exceso de intervencionismo en rehabilitación el otro día en el hospital en el principio de Asturias una reflexión que surgía me pude compartir un espacio con los residentes era que difícil tenía que resultar para la persona estar derivada a distintos dispositivos véase CRPS mi residencia o mi residencia CRL y aclararse con tantos profesionales a su alrededor teniendo una visión en ocasiones común tal vez en esta idea más macro pero en la experiencia pues con un mensaje que pudiera en ocasiones contribuir más a la confusión de la persona o a que la persona termine eligiendo qué cuenta y cómo lo cuenta el otro día una persona que acaba de incorporarse al recurso al CRL me dijo una segunda vez que nos veíamos que le había generado inquietud pero cierta confianza el hecho de que hablando sobre me preguntó si sabía su diagnóstico y bueno pues entendí que ese era un buen momento para explicarle que mi intención era centrarme sobre todo en ella no en tanto en lo que de ella se podía haber dicho hasta ahora y ahí creo que el diagnóstico psiquiátrico pues sí es algo de lo que nos tenemos que desprender y cuando me volvió a ver me dijo que le generó cierta perplejidad cierta inquietud pero también la confianza suficiente como para decirme que de haberle dicho lo contrario ella me hubiera seguido contando lo de siempre refiriéndose a que cuando le hubiera preguntado cómo estás pues me hubiese dicho bien y como lo llevas pues me tomo la medicación y me levanto por las mañanas y quiero trabajar me pareció muy revelador además en el sentido de que es una persona que no tiene una experiencia previa en dispositivos de rehabilitación y creo que además tenemos que cuidar mucho esos momentos porque la persona pasa a convivir recupero la idea del lenguaje con una terminología discapacidad TMG que no explica nada de ella pero que sí puede contribuir a enrolarla en un exceso de problematización decía antes la idea de capacidad o del sentido de agencia es uno de los indicadores de superación esenciales del proceso de recuperación se refiere a la competencia personal enfocada principalmente hacia el individuo como un actor que opera en un contexto social a Marta Senn premio Nobel de Economía además la EN en el stand de libros yo os recomiendo yo os saqué toda esta lectura y todo este enfoque lo pude armar hay un libro que es las raíces del movimiento de recuperación si no digo mal el título me parece una obra esencial para enmarcar y revisar las prácticas profesionales y a Marta Senn premio Nobel de Economía en relación al sentido de agencia dice aquello que una persona tiene la libertad de hacer y lograr en la búsqueda de las metas o valores que él o ella considere importantes para mí aquí se produce una especie como de ensamblaje entre lo que Isma comentaba en mi presentación muchas gracias del enfoque contextual trabajando en orientación a valores y no tanto en la supresión de síntomas me parece un ensamblaje porque me armaba de alguna especie esa teoría de la que yo hablaba antes en búsqueda de esa teoría bueno pues para mí el sentido de agencia me enmarca de algún modo y me posiciona con la persona en entender una serie de conceptos que me parecen esenciales al respecto como por ejemplo que los seres humanos somos agentes activos de nuestras propias vidas y siempre estamos haciendo elecciones y tomando decisiones en ellas asumir esto como el tipo de especie al que pertenecemos es decir la misma a la que las personas con las que trabajamos pertenecen la libertad y la agencia autónoma son derechos de nacimiento de las sociedades democráticas toda elección libre implica tener la posibilidad y los recursos para elegir qué queremos de acuerdo con nuestros valores preferencias e intereses y historias de vida simplemente como pinceladas para que nos podamos hacer una idea de hacia dónde nos conduce pensar en la idea de agencia para ir terminando porque no quisiera excederme en tiempo simplemente apuntalar una serie de ideas en torno a lo que podemos hacer la idea del saber qué tenemos que hacer y el saber cómo podemos hacerlo yo creo que es fundamental que en rehabilitación dotemos de sentido a la experiencia de las personas esto pasa por necesariamente explorar descubrir y validar creo que son tres elementos esenciales a la hora de nuestro hacer pensamos en objetivos yo os hablaba antes del cortoplacismo de los objetivos cuando están redactados sin contar con la persona y cómo eso nos puede meter en debates de equipo que nos quitan mucho tiempo nos agotan y que poco nos poco revierten en el cambio o en la transformación del momento en el que se encuentra la persona uno de los objetivos en relación a explorar sería facilitar y sobre todo no obstaculizar Paula Tomé ayer hacía referencia a Miguel a Paula tiene algún texto en su blog en el que habla del acompañar y dice a veces si no recuerdo trato de recuperar la memoria pero dice duele que no sepan acompañar pero si no están al lado quienes no saben acompañar a largo plazo es muy beneficioso es decir a veces tenemos que saber o tenemos que pensar si podemos acompañar qué necesitamos para acompañar si contamos con los recursos suficientes como para poder acompañar y si no es así reclamarlos reclamar la supervisión reclamar los espacios de debriefing de poder dialogar de poder desempoderarnos y decir que como profesionales no lo sabemos todo pero que no por ello somos unos malos profesionales un poco lo que decía Helen antes no actuamos con un daño intencionado respondemos a una situación y a lo que observamos y a cómo hemos aprendido a clasificar eso a lo que atendemos poder ir más allá y entender la función que tiene eso para la persona nos aproxima a ella pero también nos obliga a estar en contacto con lo que nos moviliza a nosotros objetivos para explorar facilitar no obstaculizar la participación que esta sea genuina cuando hablo de una participación genuina me refiero cuál es el grado de transformación real que tiene la participación de las personas con las que trabajamos en los dispositivos de rehabilitación en los procesos en la estructura en los recursos asegurarnos de que tenga una experiencia positiva de alianza formular y aprender de la teoría de cambio de la persona para mí la formulación es clave es decir poder resignificar o replantear junto con la persona de una manera colaborativa qué le está pasando en este momento en cuanto esto está siendo un obstáculo para su desarrollo como el tipo de persona que quiere ser y sobre todo que pueda establecer una relación jerarquizada con sus síntomas porque sus síntomas no pueden existir si no existe la persona le pertenecen y desde esa idea de esto es mío la persona un poco como el quesito que decía Maya ayer de la vaca que ríe la persona puede colocar el síntoma o puede colocar esto que le han llamado la enfermedad con distancia y desde la distancia poder observar más dimensiones de valor necesitamos para ello ver a la persona como una persona competente y capaz una persona en la que sus recursos tienen valor y que de la cual hacemos de todas sus aportaciones algo a tener esencialmente necesariamente en cuenta ¿vale? en relación a descubrir posibilidades yo diría que consistiría en identificar las excepciones cuando esto no pasa porque si es verdad que hablamos mucho de cuando la persona no hace algo pero ¿y cuándo se produce la excepción? ¿qué está sucediendo en ese momento para que suceda la excepción? identificar excepciones soluciones conexiones y o conclusiones que permitan un nuevo curso de la acción para hacer que el problema ya no sea tanto un problema acomodarnos a la teoría del cambio de la persona estar orientados hacia ese cambio amplificar lo que funciona y sobre todo transformar lo que no pero amplificar lo que funciona y definir el problema como algo cambiable y por último en la idea de validar yo creo que es clave eliminar la invalidación que acompaña a la persona con TMG yo creo que lo que reflexionaba Leonel al respecto del deterioro cognitivo del retraso intelectual creo que es algo que lo ejemplifica yo creo que hay que legitimar las preocupaciones de la persona facilitar el derecho a contar lo que le pasa atenderlo de forma genuina y respetuosa en ocasiones yo asisto y creo que las personas que estéis aquí de rehabilitación no sé en qué media lo compartís pero las reuniones de coordinación a veces son para mí un escenario cada día más incómodo porque creo que es un momento en el que podemos trasladar información que la persona ha compartido con nosotros desde la intimidad y la confianza pero claro que sí dependiendo de cómo lo traslademos también así será recibido y en ocasiones hablar de que ha conocido a alguien se traduce en bueno ya está como siempre esto ya verás a dónde va o cómo va a terminar yo creo que ahí hay algo que tenemos que junto con el desempoderamiento aplicarnos que es prevenir la expectativa de la imposibilidad yo creo que en ocasiones este exceso de determinismo biologicista o cientificista de la evidencia nos posiciona en un riesgo de lo que llamamos la expectativa de la imposibilidad para mí un paradigma de esto serían las personas que han diagnosticado con trastorno límite de la personalidad ese trastorno límite de la personalidad o TLP es ya un disparador para que haya tensión para que se haga una anticipación insisto sobre todo en contextos residenciales pero por la peculiaridad del tiempo y que es el lugar de residencia pero es algo que se extiende y sobre todo es algo que acompaña a la persona y que la perpetúa también en esa cronicidad en ese enrolamiento decía Saloveri que una vez en marcha la expectativa de que la cosa va a resultar difícil puede ser sorprendentemente inamovible por tanto es algo de lo que nos debemos curar esta expectativa de imposibilidad gestionar estados de ánimo que contribuyen a la predicción o anticipación de esta imposibilidad serían nuestras ansiedades nuestras urgencias el pesimismo y la sobreabundancia de responsabilidad y por último esta vez sí yo creo que es esencial que nos tomemos el pulso ayer Olaya creo que hizo una descripción magistral de lo que necesitamos como profesionales y sobre todo como personas pero a modo de simplemente apuntalamiento de algunos de estos autocuidados psicológicos del profesional si lo podemos llamar yo creo que tenemos que emprender acciones con nosotros mismos tomar receso supervisión autogestión demandar que se faciliten espacios desde las políticas de recursos humanos y el salud laboral para que los profesionales podamos optar y contar con esos espacios acciones para emprender con los demás establecer estos espacios de reunión de equipo y sobre todo acciones para emprender con la persona facilitar realmente su participación en el proceso y hacerles conscientes de esto que en ocasiones también a nosotros nos atraviesa que tiene que ver con una relación también jerarquizada con salud mental aceptar nuestra ignorancia respecto a su malestar y acompañar ser un recurso que está como un serpa con el que la persona aprende a emprender su proyecto su subida de montaña y sobre todo pasar del modelo de enfermedad al modelo de potenciación y necesidades que insisto recuperando a costa creo que es una referencia clara en la que encontramos muchísimos elementos para poder introducirlo en nuestro día a día preguntando qué es lo que quiere qué es lo que necesita y sobre todo cómo estás por último para mantener dentro de todo esto un cierto optimismo realista y esperanza que creo que es esencial en los profesionales hay un verso de Leonard Cohen que a mí me estimula y me impulsa y que me hace bueno pues sentir y creo que es muy propio para esto por lo menos a mí me lo parece que es que hay una grieta en todo y es ahí por donde entra la luz entonces a pesar de la opacidad del sistema a pesar de la opacidad de las instituciones yo creo que nuestra posición tiene que ser una posición con y no contra porque somos muchos los que estamos atravesados por lo mismo y si actuamos con posiciones enfrentadas o en donde cada uno tiene una verdad solamente estaremos actuando desde esa supuesta verdad confianza en esa luz y confianza en esas fisuras busquémoslas y colemonas por ellas muchas gracias Sergio sin más abrimos el debate con todos vosotros y vosotras no sé si hay micros o bueno yo creo que si elevamos un poquito la voz se oye o sí bueno bueno tiramos así si os parece juntamos varias preguntas y luego bueno como vaya surgiendo vale yo quería estar un poco de exposición le he tomado un poco un poco que había propuesto el doler donde nos invitaba a pensar en alguna otra de las dificultades que pueden presentar las personas con las que trabajamos por ejemplo una dificultad que me parece que que sale es dificultad pues para internarse en un espacio comunitario entonces a mí me venía la pregunta de más allá de ese inscrito ese barrio donde trabajamos y donde tenemos ese rol profesional que movimientos que asociaciones que recursos conoces de tu propio barrio donde eres un vecino más y donde efectivamente si tú ya no tienes incorporado a esa mirada pues estarías interesado en conocerlo y efectivamente bueno pues como decía Daniel si eso forma parte de nuestra mirada o mejor la persona que tenemos enfrente pues se comportaría de una manera en esa altura gracias Gracias. 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 ¿Como por ejemplo? Si os parece... Intentamos responder y ahora volvemos a... Bueno, comentar muy por encima, porque son cuatro planteamientos que daría para mucho. Yo siempre pensé que el tema de la integración comunitaria, claro, ahora vamos avanzando, pero el tema de la integración comunitaria, ¿qué pasó en la reforma psiquiátrica? No solo aquí, pero bueno, especialmente en España sabemos la reforma psiquiátrica tardía, entonces ¿qué ocurre? Se abren las puertas de los hospitales psiquiátricos, los pacientes vuelven a la comunidad y a sus casas y durante muchísimo tiempo apenas había profesionales en la comunidad. Es decir, se hablaba, yo me reía, se hablaba de psiquiatría comunitaria y decía, pero si hay que ir a la comunidad, yo imaginaba, claro, matarlos profesionales todos en la comunidad, no, no, lo que está en la comunidad es el paciente y los profesionales estamos dentro de los ambulatorios ahora, ya no hospitales psiquiátricos esperando, entonces cuando decimos síntomas, los pacientes, personas con psicosis no tienen recursos para integrarse en la comunidad y los profesionales tampoco y por eso, por no tener recursos, hemos tardado tanto en empezar a salir y a brindar este apoyo fundamental, porque en los años 90 se reproduce una proliferación impresionante en la comunidad de Madrid de asociaciones de familiares de personas con enfermedad mental, porque esas familias se encontraron de repente con que su hijo que llevaba 20 años ingresado, vuelve a casa y ahora ¿qué hago yo con esto? porque claro, el psiquiatra está ahí esperando, el psiquiatra comunitario, pero que no está en la comunidad, no había apenas eso, hoy en día empezamos cada vez más a los profesionales a ver propuestas de intervención, lo que sí yo creo que hay que ahora formar a estos profesionales para pensar de otra forma, porque no es lo mismo trabajar yendo tú a la casa de la persona que recibiendo a una persona y una institución y un centro y una consulta, bueno, esto yo hablo mucho de esto y es un tema que me interesa mucho, pero no voy a entrar ahí, pero bueno, pero yo creo que luego está la importancia de la formación y sí que aprovecho, yo creo que es una teoría que está en construcción, la teoría y la práctica, es decir, nosotros en la comunidad es algo que hay que construirlo, ¿y por qué hay que construirlo? porque desde el siglo XVIII, nos cuenta Foucault, sobre todo, desde el siglo XVIII se ha encerrado a los locos en los hospitales psiquiátricos, además de un primer momento con las prostitutas, con los asesinos y ahí estaban los locos metidos también. Y resulta que después de dos siglos y medio, a mediados del siglo XX, ayer, pues unos tipos empezaron a hablar, en Inglaterra, Italia y eso de abrir esos hospitales psiquiátricos, pero es que pasó mucho tiempo y claro que nos sentimos torpes, claro que para mí la imagen del trabajador comunitario es Sancho Panza, pero Sancho Panza de investigador de evidencias no tiene nada, es torpe, pero posibilita el proceso del Quijote, y entonces yo creo que por qué nos sentimos bastante, porque es verdad que no hay teorías de verdad, hay algunas cosas escritas, pero eso es algo que tenemos que construir, ¿qué hace un profesional en la calle con un paciente en su casa? ¿Qué va a ir a aplicar los testes psicométricos en su casa? Es que no tiene ningún sentido esto, ¿le va a hacer un entrenamiento a domicilio o un psicoanálisis ambulante? ¿Qué hace un profesional cuando interviene en la comunidad? Es que tiene que pensar con otra estructura, todo. Entonces, bueno, por ahí otra pregunta que creo que tendría que ver con esto. Bueno, yo a las preguntas asocio libremente, a lo mejor no tiene nada que ver con la pregunta en sí, pero yo me permito ya lo que se me ocurre, luego me corregí si no tiene nada que ver. Y lo del equipo de coger el boli, bueno, a veces pasa, que efectivamente… Pero lo del equipo es algo a analizar también, a mí yo siempre digo, los equipos en las residencias, por ejemplo, yo le digo a los del turno de la mañana, a ver, ¿será posible que da la casualidad de que los del turno de la tarde son los bordes y vosotros los majos? Da la casualidad que los seis que están en la mañana pensáis igual y pensáis diferente a los seis que están por la tarde, no puede ser verdad eso. Tiene que haber aquí algo, puede ser verdad que solo los de la mañana sois los que trabajáis y los de la tarde no hacéis nada, no, pero bueno, pero efectivamente esto hay que trabajar porque no puede ser verdad, no es verdad, pero son cosas que claro, que surgen en los equipos y creo que hay que trabajar. Y el tema del aseo, a ver, yo para mí, todos esos temas de aseo y todo eso es un problema cuando es un problema para la persona y un objetivo a trabajar, es decir, hay personas que si no se duchan todos los días no pueden estar a su lado y eso genera un problema social de relación y comunitario. Fuera de esto, yo no soy quien para establecer si una vez a la semana, dos o tres. Entonces, otra cosa es que hay un problema que hemos tenido cuando trabajamos que o bien los profesionales o compañeros dicen que no puedo comer al lado de esta persona y ese es el problema, trabajar siempre con mucho tacto y con mucho cuidado. A veces se utilizan actividades a la piscina para trabajar este tipo de cosas, pero yo creo que a veces, bueno, por lo general, la mayoría aquí somos más o menos pequeños burgueses y tendemos a aplicar nuestros valores muchas veces a cosas que yo creo que no tendrían por qué necesariamente, como el tema de la ropa, de la vestimenta. Yo he visto muchas veces profesionales diciendo que esta ropa no combina. ¿Qué es lo que combina hoy día? Con la variedad, las tribus que hay, hay todo tipo de tribus por ahí, ¿no? ¿Qué es lo correcto? ¿Cuántas veces una persona tiene que ducharse a la semana? Pues yo no lo sé. Yo en mi país, pues la gente, claro, se ducha todos los días, hace mucho calor, pero este es mi país, es mi asunto, ¿no? Entonces, para mí ese tipo de cosas es un problema, pues cuando es un problema. Y cuando no es un problema, es un problema del que cree que es un problema, pero no es un problema, ¿no? Sí, a ver, yo, claro, en tantos años he tenido de todo. Hemos tenido el caso de una persona con una esquizofrenia grave, su hermana se había muerto de cáncer, ella tiene cáncer y decide no tratarse. Por supuesto, se trabaja mucho con ella este tema y, bueno, al final no nos queda otra que respetar su decisión, ¿no? De tener lo que para ella era una calidad de vida mejor sin todo el tema de la quimioterapia, posiblemente haya vivido un año o dos años menos de lo que viviría habiéndose tratado, pero qué quiero decir, ¿no? Todo esto, como creo que se va hablando con la persona también y tomando las decisiones, es decir, ella estaba informada de que si de no tratarse, pues se iba a morir y ha elegido esto. Ahora, si alguien está muy angustiado y se quiere tirar por la ventana, por supuesto, yo no le voy a decir haga usted lo que quiera, a mí me sale agarrarle. Bueno. Sí, un poco seguir, cerrar, si es la idea del autocuidado, yo creo que es algo que le tenemos que preguntar a la persona, es algo que tiene que ser identificado por ella, tal vez como la consecuencia o el efecto de su sufrimiento, ¿no? Tendríamos que ver en qué medida están comprometidos, a quién más compromete el descuido en el autocuidado, por ejemplo, en la higiene, a quién más compromete hacerle partícipe de esa situación, porque hay también una información, hay una transmisión de información en la higiene o en la ausencia de higiene, y tenemos que ser sensibles a ella. Preguntar en ocasiones, en distintas dimensiones de vida, ¿no? Trabajo, familia, amigos, salud, preguntarle a la persona cómo estás en esto, qué necesitas en relación a esto, qué te puede hacer falta, o qué no tienes, y sobre todo preguntar si estás en disposición de querer hacer algo con esta situación ahora o más adelante. El introducir la variable de tiempo da poder, porque lo que está haciendo es crear un contexto de toma de decisión, entonces la persona aparece más allá de toda esa situación o esa problemática en la que se encuentra, sino que pasa a decir, ah, que puedo decidir, ¿no? Entonces, esto de lo que estamos hablando es para ti un problema, lo es ahora, quieres trabajarlo en este momento, cuándo te propones trabajarlo, si acaso es algo que la persona identifica como aproximación a esta idea de valor, de lo que para sí es importante, porque sin duda los autocuidados son importantes, pero son un acto personalísimo en ese sentido, ¿no? Algo que quedaba en el aire era el tema de la formación, que comentaba Miguel, pues yo creo que poco, yo creo que poco, sobre todo en lo académico, en la universidad, en la idea de en qué medida esto está presente. Yo esta mañana me anotaba aquí que no nos enseñan a escuchar y que a veces eso es una forma de perpetuar el poder, ¿no? Sí es cierto que cada vez es más evidente a nivel de bibliografía, de cursos o de foros como este, ¿no? Que los profesionales tenemos la oportunidad de aproximarnos, de escuchar cosas distintas, y desde ahí, desde nuestra propia responsabilidad y ética, decidir formarnos o no, que también es un acto personalísimo en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que en esencia seguimos con planes de estudio muy hegemónicos, en la universidad, en psicología, la licenciatura es eminentemente cognitivo-conductual, y creo que es un modelo que está al servicio de este mismo plantamiento hegemónico, ¿no? Entonces, sin duda queda algo o mucho por hacer, pero es verdad que fuera de esos espacios, creo que cada vez se están haciendo más cosas, ¿no? Y ahí, pues, de nuevo referirme a esto, ¿no? Y en relación a lo comunitario, yo esta mañana reflexionaba con un compañero y le decía, ¿no? A veces desde rehabilitación hablamos de lo comunitario o de la comunidad, como en España seguimos hablando de Europa, y sin embargo somos Europa, ¿no? Entonces, nosotros somos comunidad, estamos en la comunidad, ¿no? Pero sin embargo pensamos en esta idea de la comunidad como algo ajeno a nosotros. Yo creo que también tenemos que poner una mirada hacia cómo de comunitarios realmente estamos siendo, qué presencia tenemos en los contextos donde la persona, en el barrio, ¿no? Y qué proyectos podemos emprender a ese nivel de presencia en lo comunitario, en los barrios, y sobre todo tenemos que trabajar con mapeo, un mapeo social, un mapeo de lo que vendría a ser el círculo de recuperación, ¿no? Es decir, aquellas personas que la persona puede, que la persona usuaria puede colocar, ¿no? Más, imaginemos, círculos concéntricos, ¿no? Más en el centro de la diana, con quien tengo relaciones más cercanas, de confianza. Esto, por ejemplo, en la elaboración de planes de bienestar personal o de voluntades anticipadas tiene mucho sentido, porque es donde aparecen los apoyos cercanos, ¿no? Y, por ejemplo, la familia puede estar colocada en el cuarto círculo, es decir, en el más alejado. Y, sin embargo, el camarero en donde me tomo el café todos los días y en donde me lo sirven porque ya me conocen, es para mí una persona, para la usuaria, para la persona, es alguien de especial relevancia, ¿no? Gracias. 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 ¿Volvamos? ¿Tú qué quieres comentar? Sí. Pues, vamos a ver, por recuperar la idea del PIR. Yo creo que es un documento que tenemos que revisar, sobre todo el cómo se redacta, cómo se hace, qué proceso le precede, no sólo desde el momento en que la persona entre en el recurso, sino también antes, pensando en esta idea del protocolo de derivación y de lo que la persona se conoce o no se conoce, de lo que se espera que se haga en el dispositivo de rehabilitación, sea este el que sea. Yo he tenido la experiencia de poder impartir unas sesiones de formación en contextos de residencia y surgían, cuando podíamos hablar y todo el equipo, en este caso participaba todo el equipo, surgen muchas tensiones, surgen muchas ansiedades del profesional ante la mirada del psiquiatra. Por ejemplo, recuerdo una educadora, un miembro del equipo, que decía sobre el usuario que no podía ir así a la consulta, manchado, porque se manchaba con el desayuno, se manchaba con mucha facilidad y el debate era los problemas que tenía con el tema de los autocuidados. Y la cuestión que generaba tanta inquietud tenía que ver con qué se les iba a devolver, porque se supone que la persona estaba en el recurso para que no le pasara eso. Entonces, se invertía mucha energía en esa cuestión sin explorar otras que tienen que ver más con la persona. Yo creo que una realidad, no sé si alternativa, pero sí muy complementaria a todo lo que vendría a ser la lógica de los planes individuales de rehabilitación, son los planes de bienestar personal de Mariellen Copland, que creo que están diseñados de tal manera que necesariamente sí o sí la persona tiene que estar, porque es que son de la persona. De hecho, incluso la persona elige con quién los quiere redactar, cómo los quiere redactar, y eso nutre la relación que se establece entre el trabajador del recurso y la persona usuaria. Entonces, incorporar esta idea de los planes de bienestar personal como una posibilidad. Sí, solo por enlazar con eso, lo que sí, por otra parte, yo he visto que ahora hay un fenómeno en algunos equipos curiosos, que es, no, lo que diga el otro. A ver, consenso se supone que hay, por lo menos tiene que haber dos. Es decir, porque pasamos de anular al usuario a anularnos a nosotros mismos. No, ¿qué decida él? No, a ver, vamos a tener una conversación, porque tú también puedes decir algo y decir, oye, no estoy de acuerdo contigo, porque si no es que no vamos al otro lado de la... Como que entonces, si es un consenso, tiene que haber por lo menos dos. Esto es un poco... No, 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 no me refiero a nada que has dicho. Estoy diciendo de cosas que he visto. Eso tendría mucho que ver con la idea de compromiso constructivo. Es decir, ese trabajo de co-creación del proceso. Porque, efectivamente, lo que puede suceder, aparte que es darle a la persona algo que se le ha negado. En contextos como, por ejemplo, Extremadura ha tenido la experiencia en la formación de ver personas que salen de la institución manicomial y a las que no se le puede decir, ahora tú eres responsable de tu vida, empodérate. Porque eso es crear una situación completamente... Sí, la idea de cuidar al equipo si te parece... Sí, sí, lo del cuidado del equipo, porque bueno, ese es un tema que me interesa y me apasiona mucho. Bueno, puedo contar directamente cómo, claro, yo dirijo dos equipos y puedo contar cómo lo tengo más o menos muy rápidamente organizado. Tenemos una reunión de equipo a la semana donde habla de todo tipo de temas y de los vínculos con los usuarios, no de los usuarios, de los vínculos con los usuarios. Tenemos una reunión también a la semana, o sea, ya van dos, a la que llamamos reunión técnica, donde nos detenemos de una forma más pausada a hablar de situaciones complejas que el equipo nos tiene estresado, preocupado, sin saber qué hacer, perdidos y entonces que a lo mejor con uno o dos o tres situaciones en una hora 45 que dura esta reunión, estamos más reflexionando sobre este tema. Luego el equipo tiene una reunión de coordinación, que no estoy yo, para organizarse en cosas del día a día, quién llama a Fulanito, quién llama a Menganito, que hace cinco días que no sabemos nada de él. Luego tengo una vez al mes una reunión individual con cada profesional para que me cuente qué tal le va la cosa y esto. Luego cada 15 días tenemos un grupo de estudios donde la tarea consiste en que leemos un artículo todos y ahí en este espacio está prohibido tomar decisiones sobre los usuarios, que es la trampa a veces. Aquí ese es un espacio para pensar desde la teoría lo que nos pasa en el día a día. Luego también el equipo tiene supervisiones externas con un supervisor que ayuda a pensar y da la casualidad, no sé por qué, que prácticamente todos los profesionales que trabajan conmigo están en terapia personal. Y así más o menos van bastante loquitos todos, pero bueno, pero bien, bien. Bueno, más o menos eso, o sea, es mucho tiempo de cuidado, es mucho tiempo, pero es que es necesario. Y ha habido gente que viene a mi centro y dice, no me lo puedo creer que os dediquéis a leer, pero yo digo, es que yo como jefe obligo a mis profesionales a leer, no es que tú puedes o no puedes leer, es que no puedes trabajar sin leer, es que no puedes trabajar sin pensar. ¿Quién ha dicho que se puede trabajar sin pensar? Y entonces pues hay un tiempo para eso, igual que hay un tiempo para atender en el contacto directo a las personas. Lo de la formación de todo el equipo, yo estoy teniendo alguna experiencia en ese sentido y es muy interesante, pero yo creo que para que un equipo de verdad funcione como equipo, lo que tiene que tener son reuniones de equipo de verdad. No, reuniones de equipo de verdad, donde hay una persona que coordina, donde hay un encuadre y este espacio también es un espacio donde no es voluntario, yo voy o no voy, yo estoy o no estoy. Y en esos espacios es donde el equipo pone sobre la mesa todo lo que está ocurriendo en el equipo. Yo en mi experiencia, un equipo para conformarse tarda más o menos mínimo dos o tres años. Si tienen espacios de compartir, de pensar, de elaborar un esquema más o menos común de pensar y entender las cosas. Mínimo. Por ahí queríais hablar, eras tú y luego por arriba. A ver, es un poco como podríamos hacer por cambiar las cosas más a nivel macro. O sea, no solo micro de dentro de la de equipo o de dentro de la regla profesional, sino un poco más de nivel de estructura. Yo creo que somos bastantes profesionales que trabajamos en la mesa, que trabajamos en un equipo de apoyo, donde estamos satisfechos con las prácticas en general en los recursos de rehabilitación. Con cuanto a lo que se supone que es la red a nivel oficial, con cuanto a lo que vemos que hay tantísimas personas que pasan muchísimo tiempo en los recursos, si a eso lo podemos llamar de comunicación a lo mejor. Quiero decir, ante esto, un poco a nivel macro, pues qué podemos hacer, ¿no? Un poco, según algunas preguntas, si contestáis o lo debatimos, ¿en qué medida influye el contexto en el que se encuentra la red? Es decir, ya que se dice, ¿no? Es decir, la red de complementariedad con las líneas del centro de salud mental. Que nos deriva, que marca, pero va a ir a un poco todo el sistema de entidades y de facturación por usuario y todo esto. ¿En qué medida veis que todo ese contexto económico y de entidades y también tiene que ver un poco con la primatía quizás de lo psiquiátrico por encima de lo social? Si podéis hacer alguna pincelada en este sentido. ¿De cómo creéis que incluye que las cosas no estén cambiando? ¿Cómo cambian mucho, aparentemente? También tendría que ver cómo prima lo psicológico, el lenguaje psicológico por encima de otros discursos, tantas veces, en qué medida eso patologiza, quizás. Y también conmigo en el libro de lo que decía el compañero de Correa Arriba de los recursos, quizás nada de lo otro. Lo que comentabais de la formación. También si pensáis que sería conveniente a nivel institucional, desde las entidades o incluso desde la Consejería de Políticas Sociales, que se dijera, para mejorar la calidad de los servicios, hace falta una formación determinada. Puede ser tema de diálogo abierto, porque se desarrolló, en base a investigar, socializar los resultados, trabajar en equipo con todos los agentes locales, que lleva después a una formación, más o menos, yo creo que es obligada, y que reputen, que cambien las actitudes de los profesionales, en qué medida creen que eso será posible a lo mejor. ¿Cuándo? En este concepto. Y, bueno, gracias, señor Manuel. Por ahí está bastante bien, ¿no? Sí. Bueno, yo me gusta por un cerro, estoy en un cerro y, bueno, un cerro laboral también, y es que lo vamos a hacer también, pero bueno, yo, no sé, a mí me gustaría tocar un poco en el tema de los diagnósticos, como se ha hablado también, y lo habéis hablado ahora en la mesa, sustituirlo por relaciones de diagnósticos nacionales. Vincular, sí. Pero, por ejemplo, sí que me gustaría escuchar un, por ejemplo, por ejemplo, de enfermedad paranoide, a pasarlo a, como no, a eso, a la medicina, porque se ha demostrado, Marta, que ya no es que no sé. No, pero sí que creo que un poco, bueno, porque ese me parece, porque también hablamos mucho de lo que sabemos que no funciona, y es muy difícil enfocar una cosa hacia lo que funciona. Y yo creo que es ahí un poco, porque podemos estar mucho menos así, diciendo todo lo que está ahora aquí, y estamos haciendo muchas preguntas, y cada vez yo voy a los sitios y me dicen, no, aquí vais a estar ahí, pero no va a ser, por lo cual. Se la ha presentado de que, no sabemos, no, ni vamos a saber, menos a dónde vamos a estar ahí. Me cuesta un poco. Me iré a estos sitios para luego salir con más dudas, ya, 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 ya. Y ya, 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 Lo que he preguntado es que los profesionales también, el hecho de consultar a muchos profesionales como que te desajusta y es confundente, yo sí pienso que es así. O sea, porque cada uno tiene una realidad en las cosas y parece que no, pero los dos estén de acuerdo, pero al final te ha cumplido. Y no sé, hay un montón de cosas que establece la existencia de CRL, FB, un poco en lo que viene contando a nivel teórico, que parece ser que está muy bien todo esto, pero desde luego la práctica diaria que venía también a preguntar un poco, hasta qué punto se está practicando, se quiere practicar. Y, por ejemplo, lo de los objetivos, yo no sé, hasta hace muy poquito, los objetivos no eran firmados por el usuario. Ahora creo que incluso hay usuarios que lo firman y se envían a la salud mental, no sé muy bien, pero me he puesto a pensar que un usuario va a ser para el resto de sus objetivos, y no se trata también, pues se está perdido. Y realmente, si de lo que se trata es la recuperación y de que él, para mí, la recuperación, que ya lo habéis dicho un poco, yo creo que es, al fin y al cabo, sentirse realizado, más o menos, digo yo, porque también el concepto de recuperación se podría, para mí, es un poco, porque no hay problema, es decir, es decir, ¿por qué no se le pregunta cómo está esa persona presente? Y de repente se le dice, ¿cómo se le conviene? Si te doy en cuenta, es que esto, o sea, 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 y si se está cambiando mejor, pues no sé, parte para, no sé, pues un poco, lo tengo que ver la práctica de todo esto, en este sistema táctico, o sea, flexibilizarlo más, porque tiene que haber talleres a la misma hora de toda la señora del grupo, porque no se puede, a ver que era, pues en llegar al taller y ya se tiene, pero uno hace la actividad sin saber, no sé, yo creo que hay que flexibilizar el general, o sea, Te puedo hacer una pregunta, ¿a ti qué te serviría? ¿O qué es lo que más te hubiese servido de todo esto? Porque sin duda eres un experto, tienes un conocimiento de qué es lo que a ti te hubiese servido. A mí me ha servido, por ejemplo, sí que en momentos de gritar, especial crisis o dificultad, pues sí que es un sitio de protección, digamos, en un primer momento, porque estás ahí acompañado, esa gente que soy, que está aquí, te acompaña, o sea, que te asiste, te das entrevistas, claro, pero digamos que eso no da, es un individuado que mueve el sentido. Es como que en la edad de acción de edad está presente en el lenguaje, en las educaciones, yo creo que está presente todo el rato. O sea, en el hecho de educador social, yo pensaba, este señor, este hombre, es un hombre, es un hombre que se está cayendo, ahora que se tiene un error, ¿no? El hombre, lo puedo tomar, no, no, lo puedo explicarlo. Y yo me volv puedo tomar al cinto o hermano, el tío el tío, sin gema, cuando llego a casa. Si un día más por uno yo, si hubiese salvo, yo me puedo tomar lo que me apetece a mí, ¿no? y no sé, porque yo creo que la figura está, debería enfocarse un poco más en las necesidades subjetivas de cada persona, ¿no? Y enfocalitarse por eso. Y cuando las relaciones, sí que veo que ahí tenemos un campo donde creo que sí que vamos a avanzar, ¿no? O sea, quitar necesito diagnósticos, pero todo para eso, a lo que no le han ayudado nunca. O sea, lo más que han hecho ha sido un retraer el tiempo y no contarlo. Y siempre la idea de conciencia en realidad también es una cosa horrible, porque eso es como que ya un momento que no puedes hablar de nada, o sea, es como el silencio, es casi perjudicial, o sea, un poco de contrato. Parece que la conciencia en realidad te hace ser enfermo y ya no entres otra cosa. Más allá de eso. Entonces, no sé, y haces cosas distintas. En lugares distintos, comunitarios, apuntarte a un periodo de literatura y que sea lo que te guste, pero a la razón de los centros es tú, aunque tú pienses que estás, que es uno más recapado, que estás muy dedicado, pero haces el esfuerzo por llegar allí y la vida final, pues si tú lees más del espacio y lees en el taller de literatura, que lo demás, el problema es más suyo si lo es más de la percepción de los otros, que si yo leo y leo, es imperfeccionarse, yo leo, imperfeccionarse, cuando yo, digamos, me gusta hablar, si yo, eso lo tengo como una de la deficiencia mía, pues no, si me lo tomo yo así, es como que eso no me va a ayudar, pero si es de los otros, pues es más por el caos típico, que si hablas en la imperfección, digamos, es que no somos una tierra, es decir, cual sea donde imperfeccionarse, yo lo veo como yo lo veo como, es ahí donde está la vida loca y la vida mía, pues si, yo lo veo bien, yo lo hago bien, yo lo hago bien, yo lo hago bien, yo lo hago bien, pero bueno, eso, y no lo organizan lo que va a mejorar, sino lo que haces bien también, es que el Estado no se hace, no se puede cambiar, en estos centros así, como tal, o sea, yo organizaría la inversión, o sea, como María, con el primero que se está usando esta red de asistencia, yo creo que hay que, se puede ser dinero si se organiza de otra manera, puede ser que, que recorremos de verdad a las personas, cosas sin recuperar, es ideas que la persona se siente a gusto, se siente a gusto no su vida, porque, claro, es un mayor grupo de ellas, ¿no?, todos tenemos un día más, pero... Vamos a ir, eh, nos quedan, vamos, estamos fuera de tiempo, pero había dos turnos de palabra, si os parece, perdonad, que hay corte, pero nos quedamos sin tiempo. Dos turnos de palabra y, si queréis aportar algo, gracias. 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 ¿Cómo matiza? San Fermín. Punto. Y, bueno, el tema de la construcción de las teorías es un temazo, ¿no? Yo, en mi práctica personal, lo que sí trato es de ver los puntos en común, más allá de la teoría de base de las personas con las que me relaciono, me coordino y trabajo. ¿Cuáles son los puntos en común que podemos llegar a acuerdos, no de la teoría, sino en los principios comunes? Es decir, antes se hablaba aquí de controlar cigarrillos de los usuarios. Yo, por ejemplo, tengo una cosa que ya tengo clara, muy pocas cosas tengo claras, pero una tengo clara. Hay una cosa que se llama derechos humanos. Yo empiezo a hablar de rehabilitación a partir de ahí. Antes de ahí yo no hablo de rehabilitación. Es decir, el otro día en un curso yo decía que nosotros en mi centro pedimos permiso al usuario para hablar con su familia. O sea, se enfadaron conmigo y yo digo, no voy a discutir rehabilitación contigo. Es que, a ver, yo no puedo hablar con tu madre de ti si tú no me... Es que no, o sea, no puedo discutir. Y entonces, es verdad que ese es un caso extremo, más fácil de ver. Pero sí, me he trabajado en mi equipo en coordinación con profesionales de otras orientaciones y me he llevado muy bien y, sin embargo, con algunos profesionales de organización psicoanalítica me ha costado mucho entenderme. Bueno, no quiero ser el eclético que todo vale, pero yo creo que nunca vamos a llegar a una teoría única. Hoy en día, como están los paradigmas de la ciencia, yo creo que pretender esto, no. Yo creo que podemos desarrollar una tolerancia a la diferencia. Y estamos hablando de tolerancia a la diferencia entre neuróticos y psicóticos, blancos y negros, hombres y mujeres. Y yo creo que ese es el momento que toca, no, en esa tolerancia a la diferencia. Eso sí, si tú controlas los cigarrillos, yo esto no lo tolero. Porque para mí está en una marca que no, ahí sí que no puedo y no necesito ni siquiera casi mi teoría psicoanalítica para poder pensar, no. Bueno, yo lo veo así, no. Y perdona que ha habido cosas que no, pero yo creo que antes que nos echen, hay que irse dignamente de los lugares, no. Gracias. 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 Gracias.